Salió de casa y tras de sí dejó sus miedos Y con el frío que sintió lloró de nuevo, ya ves Al caminar se tropezó con mi desvelo Y allí la tuve que abrazar bajo mi cielo, ya ves ¿A dónde quiere ir si no la quieren ver? No me dio tiempo a discernir si fue la compasión o fue mi porvenir Y ahora lo único que sé es que aquel día fue para lo que nací y soñé La vi cerrar los ojos y a toda prisa bajó corriendo un labrimón de pura risa, ya ves Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a hablar de los tipos de alumnos que podemos encontrar en las universidades Haber pasado más de 6 años en la facultad me permitió conocer un montón de gente en ese ámbito En primer lugar voy a hablar de los tipicos nerds Seguramente los vas a encontrar en el primer y segundo banco del aula Salvo que sean nerds retraídos que quieran sentarse al fondo del aula Para no participar nunca por vergüenza Estos a la vez los podemos distinguir en un curso Ya que son los que siempre responden a las preguntas de los profesores Se ve que no tienen vida más allá de la facultad Más allá de los libros que haya que leer Más allá de las clases que haya que preparar Porque siempre tienen una respuesta, siempre lo saben Saben tanto como los profesores O hasta más que ellos, sabes No me pregunten cómo lo hacen Porque yo la verdad no puedo Bueno chicos, el ejercicio nos dice que tenemos la raíz cuadrada de 1292 Que es... 35,9444 profesor Chico, para terminar el ejercicio necesito saber cuánto es 5 elevado a la 12 No me ofendo si sacan sus calculadoras y me dan el resultado Ya, ya, profesor 244,140,625 profesor No me pregunten cómo Pero estos tipos no necesitan calculadora muchas veces Díganme cómo carajo saben ese resultado Si no usas calculador, ¿no? ¿Estos tipos terminan la carrera en tiempo y forma? O hasta a veces antes de tiempo Presentándose a dar exámenes libres Y materia de verano Estos tipos son los que se sacan un 6, un 7 Y se ponen a llorar Muchos matarian hasta a sus familiares por tener un 6, un 7 Cuando les va como el orto Un 6, no Es que no morir ¿Por qué? Yo tengo promedio 10 Tenía que materias de promedio Soy un profesor No ¿Sabes lo que hubiese dado por un 6? Por un 7, por un 5 Estos se ponen a llorar porque le bajan el promedio Sí, me enojé En el otro extremo nos encontramos con el grupo que va a las clases Y se la pasa durmiendo Volando Mirando el techo Haciendo que preste atención E intentando escribir alguna palabra de las que dice el profesor Y digo que intentan ya que empiezan a escribir una frase Y jamás las terminan por más esfuerzo que hagan No pueden seguir al profesor Sí, me pasó Me pasó Me pasó En el momento en que no pueden terminar de escribir una frase completa de las que dice el profesor Estos tipos o tipas le piden a sus compañeros de al lado que les completen la frase que no llegaron a copiar Muchas veces los profesores eligen un alumno del curso y le hacen alguna pregunta sobre el tema que se está hablando Pareciera obvio que si vos no estás prestando atención tenés más chances de ser seleccionado Y es obvio que una vez que esto pasa te agarran en offside o no sabés qué responder o respondés para la mierda Me quiero ir a mi casa ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? Abrele usted el que está medio dormido Despiértese A ver, dígame ¿De qué estamos hablando? ¿Yo, profesor? Sí, estamos hablando de que el fin de semana se le rompió el aire acondicionado a su señora Estos son los que se suelen sentar bien atrás en el aula para que el profesor no vea que se están durmiendo Que no escriben o que no están prestando atención De esta manera piensan que evitarían que el profesor los elija cuando hacen alguna pregunta Y para estar bien cerca de la puerta Porque muchas veces sucede Que les cae la ficha que están de más en el aula Se dan cuenta que la carrera no es para ellos Que el profesor habla otro idioma Y que quedarse es una total pérdida de tiempo Por lo tanto agarran sus cositas Sin hacer mucho ruido Se levantan y en puntita de pie Salen del curso El mejor momento para escaparse del aula Es cuando los profesores están de espaldas Para evitar que el profesor los vea Seguramente cuando llegue el parcial o no se presenta o le termina yendo mal Pero hay otras veces, y es cuando más bronca me da Que estos tipos se presentan, nunca hicieron un carajo, no entendían nada Pero terminan sacándose mejor nota que uno Conocí casos en los que se copiaban de un compañero y se acaban hasta mejor nota Estos dos grupos que mencioné son los extremos El blanco y el negro Entre ellos podemos encontrarnos con un montón de matices Uno de ellos son los que más me molesta Yo los llamo extrovertidos, habladores compulsivos Me sacan Todas las clases acotan Todas las clases hacen que el profesor se vaya del tema Y no estoy hablando de los nerds Porque esos acotan y responden bien Estos son los que conocen de un tema Y piden al profesor que les responda sobre algo Que la verdad no sirve para nada Ni mucho menos es algo que se vaya a tomar en el parcial No es una clase, dos clases Todas, todas las clases caen con una barba de aboludeces nueva No sé si quieren hacerse los que saben O si son chupamedias O si quieren joder a los demás Porque eso es lo que lo quieren, joder a todos Y malpredisponen al resto del grupo De tal manera que cada vez que habla Genera murmullo Y lo peor es cuando van al parcial Tan buenos que se creían Tanto que sabían Les terminan yendo mal Profesor, una pregunta Callate, boludo Dejá de preguntar Callate y andá ¿Qué pasaría en el supuesto En el que yo me encuentre En la isla Caimán Y me agarre la cinta? Por otro lado Podemos encontrarnos con muchos o muchas Que más allá de querer aprender Van a la facultad de Levante Es un muy lindo ámbito Donde podés conocer muchísimas personas De todos lados Con distintas ideas Con distintos gustos Personas inteligentes y no tanto Personas interesantes Lindas, lindos, feos, feas Gordos, flacos, rubios, colorados Morochos Orientales Mulatos Morenos Extranjeros Y hasta adultos y profesores El hecho de ir para chamullarte a alguien Sobre todo cuando elegís una empresa Es lo que motiva a uno a ir a las clases cada día Ocurre muchas veces en las primeras clases O a veces en los pasillos Que se elige una empresa Uno se acerca y comienza a chamullarla poco a poco Hay veces en las que salís ganador Pero en muchas otras Son rebotado No te dan pelota O simplemente terminás siendo un compañero más Y un amigo No quiero ser amigo ¿No entendés? No quiero ser amigo Lo más importante para este grupo Es lo que yo llamo El entre ¿Qué vendría a ser el entre? Es aquella situación En la que yo me acerco a la presa Y comiencen los primeros cruces de palabras y miradas Algunos utilizan la primer clase como entre Al llegar al curso Observan como buscando algún conocido Algún compañero Pero en realidad están eligiendo la presa Una vez que eligen la presa Se sientan Al lado si es posible de ella O muy cerquita Y ahí es el momento En el que uno tiene que aprovechar Y cruzar las primeras palabras Aquí lo tengo Es preguntarle a la presa Si el aula corresponde al profesor Y a la clase Que uno quiera asistir Es obvio que uno sabe Que ese es el aula Y que ahí se dictarán las clases De esa manera Uno consigue el entre Comienza a hablar Y uno nunca sabe En qué puede terminar eso Hola, disculpame Este es el aula del profesor Fernández Que da clase de macroeconomía Sí, es esta Gracias ¿Cómo te llamás? Otros son los que prefieren Aprovechar que faltara una clase anterior O quizá jamás faltara una clase Pero prefieren utilizar esta técnica Es así que en ese momento Se acercan a la presa Y le piden los apuntes De la clase anterior Hola, disculpame Yo ya falté a la clase Una vez que termine esta ¿Me prestarías el cuaderno Para sacar la fotocopia? Sí, dale No hay drama Buenísimo, gracias ¿Cómo te llamás? Algunos son más timidones Y quizá tienen seleccionada una presa Pero no se atreven a utilizar los ya mencionados Centres Muchas veces Los profesores nos piden Que armemos grupos Y aquí es donde ellos Tratan de sacar ventaja Disculpame, ¿Tenés grupo? ¿Querés que hagamos grupo? Sí, dale Buenísimo ¿Cómo te llamás? Es probable que si la presa Está sola y no formó grupo Este sea realmente muy efectivo Sin embargo hay que ser rápido Porque te la pueden soplar Disculpame, ¿Tenés grupo? ¿Querés que hagamos grupo? No, no Ya tengo grupo Me dijo que no Me dijo que no Me dijo que no Te dicen que no Porque ya tienen grupo O porque simplemente No tienen ganas De juntarse con vos Y continúan con su vida Como si nada hubiese pasado Como si vos jamás Hubieses existido Ni les hubieses preguntado nada Si ustedes han utilizado Algún entra en la facultad Distinto a los ya mencionados No duden en escribirlo En los comentarios Comenten Necesito que comenten También podemos encontrarnos Con un grupo de personas Antisociales La verdad yo no entiendo Cómo pueden ser así A mí me encanta hablar Me encanta conocer gente Ellos están mudos Pueden pasar un cuatrimestre entero Que los vas a ver sentados solos Sin hablar con absolutamente nadie Suele ser gente muy tímida Que solo habla con alguien Cuando ese alguien Se le cerca Y les dice algo Ahí es cuando Algunos se sueltan más Y toman un poco de confianza Y otros hacen como Si nunca hubiesen hablado Con esa persona Y no vuelven a darle bola En mi caso Que como ya dije Llevo más de 6 años Yendo a la facultad Si yo no hubiese hecho Sociales desde el primer día Hasta hoy Creo que no hubiese podido Llegar hasta donde estoy Cerca de recibirme Es más lindo Que ir y pasara bien Con amigos Aunque sea Antes O luego de una clase Por otro lado Podemos encontrarnos Con aquellos que están Metidos en política Dentro de las universidades Lo que a muchos les molesta Es cuando Estás esperando Que arranque una clase Y estos Ingresan al aula Y comienzan a entregar Papeles o folletos Y se quedan charlando Un rato Sobre lo que La agrupación propone Para las próximas Selecciones O eventos semanales Chicos Que tal Somos de la agrupación Alviseleste Veníamos a invitarlos Mañana a las 19 Hay una conferencia De economía Mientras tanto Che No sabes el golazo En contra Que me hice ayer Si vino la pelota La quise parar De taquito Y la clave al ángulo Puta Sabes lo que hace Que no me haga un gol En contra La próxima Lo voy a intentar Por último Voy a mencionar Un grupo Que aunque no parezca No son poquitos Es el grupo De estudiantes adultos Y adultos Me refiero a más de 50 60 Muchas veces sucede Que entras al aula Te sentas Y empezas a ver Que tenés compañeros Que rondan esa edad ¿Qué carajo haces acá? O sea Andá a tu casa Andá a cuidar A tus hijos A tus nietos Andá a trabajar Y son otros Los que en cambio Prefieren acercarse A hablar Porque estos tipos Tienen experiencia Y la verdad Pueden ayudar mucho a uno Lo cierto es que Hay algunos Que muchas veces Se hacen los pendejos Los cancheros Y porque están En un ámbito Donde hay mucho joven Que pueden hacerlo Y pasar desapercibidos La verdad que no Muchas veces Uno se cae de risa Ve a un viejo Se hace el pendejo Pendeviejo Sin importar Al grupo Con el que uno pertenezca Algo que todos Sufrimos por igual Es el momento De recibir la nota De un examen Ay Qué momento de mierda La verdad Un momento de mierda Los nervios te dominan Si encima Te encontrás con un profesor Que te dice Que te va a dar la nota Después de que da la clase Querés matarlo Querés cagar trompada O sea Es obvio Que no te voy a dar pelota En todo lo que digas Hijo de puta Dame la nota ahora Quiero levantarme Y irme de la clase Porque me fue mal Dejar la materia Me tengo que comer Los nervios De estar esperándote Dos horas O casi dos horas Para que vos me des la nota Vamos macho Ponete media pila Loco Tené en cuenta Que los alumnos sufren Esto es un mensaje Por si algún profesor Que lo hace Deje de hacerlo No sea hijo de puta Dándole fin a este video Les pido que dejen En los comentarios Alguna experiencia Que hayan tenido En la facultad Con alguno de estos grupos Que mencioné O si se identifican Con alguno de ellos Desde ya Que si les gustó el video Le den al me gusta Y que lo compartan En la red social Que usan Facebook Twitter Que me sería de gran ayuda No duden en pasar Por mi página de Facebook Y darle al me gusta También Voy a tratar De compartir Alguna cosa más Para que se entretengan Desde ya Les re agradezco Por pasar La verdad Que es muy importante Para mi Si tienen cuenta En Youtube No duden en suscribirse Por favor Les pido Que si quieren Que hable sobre algún tema Me lo dejen Escrito en los comentarios Y prepararé videos En base a ellos Espero que les haya gustado Les mando un beso Sean felices Chau chau